Primerita Pueblo de siglos Por esas calles de tierra Donde paseabas conmigo Preguntaré a los caminos Al sancé que siempre llora Al molino de alfas ebrias Con los besos de la aurora Más allá de los inviernos A buscar tira mi sangre Porque te lloran mis ojos Cuando me da por nombrarte A la otra Muchacha que alegra es mi alma Boca de azúcar quemada Tresas negras, piel, canela, junco Que mesen las aguas Retoñito de naranjo Caricia de colibrí Caminero de la tarde Florcita de piquí Arrebol de mariposa En siesta de rezo lana Río de octubre que ensaya Cuando la noche está en calma Más allá de los inviernos A buscar tira mi sangre Porque te lloran mis ojos Cuando me da por nombrarte ¡VeIN погumad aquí! Bueno, la noche está en calma Olre la ley de laütünle